¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Hoy está la familia de Cáceres! ¡Toma, toma, mujer! ¡Toma, toma, muchachita! ¡Toma, toma, muchachita! ¡Vamos, Más Jajero, Más Jajero! ¡Mira el hijo de Dios! ¡Vamos! ¡Venidios, hijos y nevosubos! ¡Llegas, viva! ¡Llegas, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Chicas van y las llantas y las gozaremos Este liso me está cantando y las cantando y las bailaremos Esta tequila me está gustando y las llantas y las gozaremos ¡Brigando! ¡Gonzalo! Los vecinos, los vecinos ¡Qué rico, qué rico! ¡Van a Shaolin! ¡Ven a Shaolin! ¡Vamos a hombres todos! ¡Eso! Y las manos arriba dos Nueva suave dos Nueva suave dos Nueva suave dos Tintura Arriba Suelto Arriba Suelto Arriba ¡Arriba! ¡Activo! ¡Aquivo! ¡Consultivo! ¡Activo! ¡Activo! Activo, activo, activo ¡Y ahora, que sigue bailando! ¡Sigue! Sigue, Monsanto ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! ¡Sigue, Monsanto! ¡Sigue! Apenas va en la canción mi renova Apenas va en la canción mi pasado Este recuerdo me está matando en la canción mi pasado Esta pena no se acaba en la canción mi salvouter El recuerdo tiene mil venas, van en las cantinas recordar El recuerdo tiene mil venas, van en las cantinas solidar Este recuerdo está mal, con las cantinas recordar Esta pena me llamaba, con las cantinas solidar Producción es audiovisual, activo, eso sí Producción es activa, audiovisual ¡No entienden amigos! ¡A la mundo, puta amiga! ¡Ainando! ¡Sentando, sentando! ¡Eso! ¡Sentando, sentando! ¡Eso! ¡Sentando, sentando! ¡Eso! ¡Ainando, sentando! ¡Eso sí! ¡Arriba, sentando! ¡Arriba, sentando! ¡Arriba! ¡Qué rico! ¡Sentando! ¡Ay, si la suerte la está bailando! para hacer Bailando bailando Siga bailando Corazón sin tu corazón looking to the stood Suuka es por una gota de solea, de corazón fin de tu corazón, un ingressor que sufre, pudo una gota de solea. Que bien that in a beni que arik, sabiendo que la verdad me siempre es, sabiendo que la verdad me siempre es, sabiendo que la verdad meだ hydrogen. Que bien that in a hopelessness, un ingressor que sufre, un ingressor que sufre, ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos! 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 no mancharías en mi nombre, como lo hiciste con ella no mancharías en mi nombre, como lo hiciste con ella dame ser a todos un mensaje para el remedio de la valla no mancharías en mi nombre, como lo hiciste con ella no manchantías en mi nombre, como lo hiciste con ella dame ser a todos un mensaje para el remedio de la valla dame ser a todos un mensaje para el remedio de la valla けどis álvaro que vallan siga bailando sigue bailando Sigue, sigue, sigue Esa vuelta, otra vuelta Si, la vuelta, la vuelta Y ahora, cintura Cadera, cintura, cadera, cintura ¡Eso! ¡Eso, cuídense, 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 cuídense ¡Eso, qué lindo! ¡Cumera, cintura! ¡Cumera, cuídense! ¡Eso! No mancharías en mi nombre, como lo sentí con ella Si la verdad me casiera No mancharías en mi nombre, como lo sentí con ella ¡Cumera, cuídense, 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 cuíd ¡Mira! ¡Mira el 2 de tu�so! ¡No inside! ¡Familia Marta! ¡Se ha convertido en 100! ¡Están 100! ¡Ya no corren! ¡Nos vemos en el próximo barrio! ¡Los vemos en el próximo barrio! ¡Comenico para la Familia! ¡El dueño! ¡La Familia Justa! ¡Comenico para la Familia Justa! ¡Familia de Auri, familia junta! ¡Familia de Bacique! ¡Familia entre los dosis! ¡¿Dónde están?! ¡Familia de Bacanera! ¡Familia, familia! ¡Familia! ¡Suelto! ¡Eso es el barrio! ¡Eso es el barrio! ¡Llegaron, llegaron, así! ¡Llegaron, llevaron! ¡Han de tomar! ¡Han de tomar! ¡Han de tomar! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa ahora aquí? ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 Yo no sé por qué me has dejado tu amor me está matando yo no sé por qué me has dejado tu amor me está matando hay dolor hay dolor hay dolor hay dolor hay dolor aquí en la metro ¡Vamos Minusia! ¡Vamos! ¡Vamos Virgenio! ¡Vamos Virgenio Minusia! ¡Vamos! ¡Buen Pato! ¡Gracias! ¡Alema! ¡Bien Pamboles! ¡Buen Pamboles! ¡Mira cómo es! ¡Nueve, madrino! ¡Nueve, madrino mayor! ¡Tenero! ¡Tenero! ¡Aquí vamos! ¡1,1! ¡Señor! ¡Arriba! ¡Señor, atrás! ¡Arriba! ¡Toma, toma, toma! ¡Oye! Es un día que también trabas a ti, de tu sol a este corazón. Es un día que también trabas a ti, de tu sol a este corazón. Recordar, recordar, llorar a sufrir, recordar, recordar, llorar a todo amor. ¡Sí! Pero ¿qué importa, mamacitos? ¿Qué importa? ¡Aquí no se importa, hermano! ¡Claro! ¡Bibuay! ¡Dos te unís! ¡Claro! ¡Y ahora! ¡Las llenas arriba! ¡Las llenas! ¡Las llenas arriba! ¡Las llenas! ¡Las llenas arriba! ¡Las llenas! ¡Dónde está los amigos! ¡Eso! ¡Dito que atreve! ¡Dito que atreve! ¡Dito que atreve! ¡Eso! ¡Las llenas! ¡Las llenas! no te mire decir, te meto romance, te meto en ti, no te mire, a mí me interesa, a mí me sentido, yo que pensaba, me sere contigo, a mí me interesa, a mí me sentido, yo que soñaba, me sere contigo, Hawaí, a mí me sere contigo, te meto en ti, no te mire, a mí me interesa, a mí me interesa, a mí me interesa, a mí me interesa, me impresiona, a mí me interesa, cazadora no 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 Mentira esta bien no me gusta el dinero No NO al eso peguete y State Этот blanco 1 ¡Gracias! Yo que pensaba en casarme contigo ¡Sus amigos! Pero su familia ¡Y los de su familia! ¡Tú contigo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sus perras! ¡Arriba! ¡Sus perras! ¡Arriba! ¡Sus perras! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Y que viene el sonido de Eli! ¡Sus tra Marcio y Morelli! ¡Dolita! 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 ¡Salud! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sus perras! ¡Sus perras! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Sus perras! ¡Arriba! ¡Sus perras! ¿Que te puedo ofrecer? ¡Ven a las marco! ¡Vamos de su atención! ¡Sus perras! ¡Sus perras! ¡Abanme de querer estar! ¡Abanme de querer! ¡Abanme de querer! ¡Abanme de querer! ¡Sus perras! ¡Estoy contigo! Dame otra vez a las amigas de dedo, yo que soñaba, estaré contigo. ¡Muñacita! ¡Muñacita! ¡Muñacito! ¿Dónde están los mochitos de arriba? ¡Ya vieron cuántos! ¡Y se ponieron, se ponieron! ¡Y ahora! ¡Ese mochito de arriba! 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 ¡gira que gira, ese mochito! ¡Gira que gira, esa mochito! ¡Como le diré esa mochita! ¡Muñacita! ¡Se ponieron! La campanita de nuevo, que estas換ando, la campanita de mis monos pero den första a los mochitos, Seguramente en su casa era una quieta con Majа Vigilio ¡Que se me hace! ¡Con quien quiera! ¡No me importa, no me importa! ¡Que sigan ustedes Felipe! ¡Police de Madrid o de Aria! ¡Los hijos de Felipe! ¡¿Dónde están? ¡Esto será los testigos, tígero! ¡Claro! ¡Police! ¡Toma, toma! ¡Posa que está! ¡Toma, toma! ¡Cucharita! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Cucharita! ¡Cucharita! ¡Venora! ¡Con una cenita! ¡Venora tomar! ¡Una cenita! ¡Venora tomar! ¡Una g 붙ita! ¡Venora tomar! ¡Aque su toca no sabes qué? ¡Aque su toca no sabes qué? ¡Aque su toca no sabes qué?! ¡Aque su toca no sabes qué! ¡Con la izquierda! ¡Venora vamos! ¡Arakeisma te celebrating! ¡Arakeillar a que chistes amor! Para que yo te he chorando 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 ¡Papacito! ¡Listo! ¡Papacito! ¡Un saludo para Walter Jamo! ¡Gana María Yacón! ¡Gracias a mí, no se lo conoce! ¡Gracias a todos! ¡Papacito! 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 Música 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 Y ya te encontré, tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú, lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor, sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Me hilaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres cambella y la más perfecta amor Que encontré una persona